Pero, aparte de eso, todos esos factores ambientales que decimos, que el ejercicio, que la dieta, esto va a influir directamente en nuestro genoma. ¿Por qué? Porque va a haber algo que se llama epigenética, que no es los cambios internos dentro de la cadena de ADN, sino es algo que interviene ahí, y que puede modificar la expresión, o sea, cómo se presentan, el fenotipo, la enfermedad, de un individuo. Entonces, esto es a nivel de cambios internos, y esto es a través de cambios externos, que modifican de alguna manera cómo se va a presentar o no una enfermedad. Entonces, por eso es que hablamos de los hábitos de vida, porque eso va a influir directamente en nuestro genoma. Es por eso que aunque la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad muy antigua, es una enfermedad que es muy conocida, hasta el año 1991 se detectó el primer gen asociado a la enfermedad de Alzheimer tardífrica, lo es por ADC aumenta factoría, que se llama APO-E, no sé si lo han escuchado. Entonces, APO-E, su nombre es APO-Hipoproteína E. Este es un gen importante para el transporte de niños. Y en 1991 hay unas variantes en este gen que son muy importantes y que dan susceptibilidad mayor si las tengo o no. A partir de eso, pues, ha seguido la búsqueda de otros genes asociados a la enfermedad de Alzheimer sin tener un éxito como el que tuvo APO-E. Todavía APO-E sigue siendo el factor de riesgo principal para enfermedades de Alzheimer. Después, en el 95, vinieron las presenilinas, después, en el 96, pues, hicieron modelos transgénicos para mirar si encontraban o genes. Hasta el 2009, que empezaron a hacer estudios a gran escala, es decir, cogían 3.000, 4.000, 5.000 pacientes con Alzheimer y los mismos 3.000 o 4.000 controles y comparaban entre ellos. Entonces, se pudo encontrar otros genes asociados a la enfermedad. Sin embargo, estos genes no suman la totalidad de los riesgos que uno necesita. Es decir, que si yo tengo la susceptibilidad para APO-E, puede que me da Alzheimer y puede que no. Con una probabilidad diferente, ahorita les digo cómo. Y seguimos buscando genes relacionados con Alzheimer. Pero también hay una problemática para eso. Porque, como habíamos hablado de variabilidad genética, que todos somos distintos, así como todos somos distintos entre individuos, somos distintos entre poblaciones. Entonces, si se encuentra un gen asociado con la patología en Europa, y lo vamos a replicar acá a buscar si es verdad, no encontramos. Nosotros decimos, no, no es cierto. Pero no es cierto en nuestra población. Pero en la de ellos sí. Entonces, hay que tener en cuenta que hay riesgos poblacionales y riesgos individuales. Entonces, hablemos un poco más de la web. Es el gen que tiene. Tiene tres formas distintas. La 2, la 3 y la 4. Yo, como individuo, puedo tener la 2, la 3 y la 4. Sea hombre, sea mujer. Si yo tengo 2, y me uno con otra persona que tengo hijos, con otra persona que tenga 2, pues mi hijo va a ser 2-2. O sea, vamos a heredar por parte de mamá y por parte de papá las dos cosas. Por ejemplo, mi mamá tiene Alzheimer y mi mamá tiene Alelo 4. Así se le dice a la forma, Alelo. Alelo 4. El Alelo 4 es el de mayor riesgo. Entonces, mi mamá es 4-4. O sea, porque ella también tuvo mamá y papá. Y tiene las dos formas. Ella me hereda a mí un 4. Pero mi papá es 3-3. Entonces, si hacemos combinaciones, yo puedo ser 3-4. Aprendamos que el Alelo 4 es el que tiene mayor riesgo. Entonces, si yo tengo un Alelo 4, tengo mayor riesgo. El 3 es neutral. Es como el que está en la mayoría de la población. Y el 2 es el que da protección a la enfermedad. Las personas portadoras del Alelo 4 tienen mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Y el 10 es el riesgo usado porque las personas portadoras de esto tienen mayor probabilidad que estas placas amidoides de las que abren al comienzo se acumulen en el cerebro. Entonces, tener una genética de este tipo tiene implicaciones a nivel de enfermedad. Eso es lo que han evaluado en diferentes poblaciones. ¿Qué tan frecuente es un Alelo 4 en una persona enferma o una persona sana según la población? Nosotros acá, en el grupo de neurociencia, hemos evaluado si esto es verdad. O sea, si nuestros pacientes tienen con más frecuencia en Alelo 4 que los que no. Y encontramos que sí. Y ahorita les muestro las estadísticas. Entonces, el APOE es el único gen, el único factor genético que se sabe que está relacionado con la enfermedad. Sin embargo, no es necesaria ni suficiente. En este sentido, estamos encontrando en las poblaciones humanas que aparte del APOE, que sí da un riesgo de 3 o 4 veces más a padecer la enfermedad, si tengo solo una copia de regla, y de hasta 12 o 14 veces si tengo las dos copias, es decir, si tengo 4 y 4. Bueno, estamos encontrando que hay otras variantes que están relacionadas con diferentes procesos metabólicos. No solamente con el metabolismo de las placas amiloides, sino con el metabolismo del colesterol, con la respuesta inmune, con la disfunción sináptica, con el daño en las neuronas, que están relacionadas con la enfermedad. Entonces, tenemos una lista de genes, esos son nombres de genes, que están relacionados con la enfermedad. Acá hay poquitos, son un montón de genes, y eso depende de cada población. Entonces, se imaginarán el número de genes que están asociados con la enfermedad. En este orden de ideas, cuando miramos una población, o miramos unos individuos con enfermedad de Alzheimer, podemos tener eso. Un montón de genes relacionados con la enfermedad. Como hay un montón de genes asociados. El grupo de neurociencias de la Universidad Nacional, liderado por el doctor Humberto Arboleda, lleva muchos años tratando de encontrar variedades genéticas asociadas a la enfermedad en nuestros pacientes. Bien, nosotros tenemos una gran base de datos de personas con Alzheimer, cerca de mil personas con Alzheimer, y cerca de 800 controles, personas sanas que no tienen que ser procesos de demencia. Y encontramos que hay una gran cantidad de pacientes, porque nosotros no solamente evaluamos personas con enfermedad de Alzheimer, sino con otros tipos de demencia. Una de las grandes diarias sí tienen la demencia tipo de Alzheimer. Otras tienen el DSL, el deterioro cognitivo leve, y se quedan ahí, o pasan un proceso de Alzheimer. También hay demencia frontotemporal, demencia mixta, bueno, hay un montón de demencias. Nosotros, aunque nos enfocamos mucho en la enfermedad de Alzheimer, nosotros también buscamos estos factores de riesgo genético en los otros tipos de demencias, porque puede ser que compartan variantes genéticas con la enfermedad de Alzheimer. Entonces no excluimos a los pacientes con otros tipos de demencias. En nuestra base de datos, como a nivel mundial, tenemos una mayor proporción de mujeres que de hombres. Tenemos una edad promedio de 72 años, acá en nuestros casos, con una edad de inicio, porque una cosa es a la edad a la que vienen a la consulta, y otra cosa es la edad a la que le inician los síntomas. Que alguien viene a consulta acá, a través de su familiar, a los 70 años, pero resulta que empezó el proceso a los 65, a los 60. Nos toca tener en cuenta la edad de adquisición, que es muy importante. Y la edad de los controles promedio es de 68 años. ¿Qué hemos encontrado a nivel de apoyo acá en nuestro grupo? Estamos hablando, lo que les había dicho era nivel mundial. Muy bien, fíjense, un promedio mundial mundial. Estos son datos de personas vistas acá en el grupo en el grupo. Entonces tenemos los pacientes y los controles. El test 3 es el moral, que es el neutral, el positivo. Tenemos que estar tanto en pacientes como en controles. ¿Sí ven? O sea, por eso es que les digo que uno no puede decir que si tiene ciertas cosas, le va a dar uno. Pero sí tenemos una mayor proporción del alelo 4, de los pacientes 4, 4, en personas afectadas. ¿Sí? Entonces, sí hay una mayor proporción del alelo 4, 4, acá en los pacientes que los controles que ese estén en la niña casi no hay. Entonces, de pronto la prueba, es lo que me preguntaron acá, cuando uno tiene un alelo 4, 4, más una historia de familiar, pues sí hay mayor probabilidad. Tenemos este azulito que es unos 3, 4, también es mayor. O sea, 3 y 4, tengo un alelo malo, unos 4. Hay una proporción en pacientes, pero también hay una proporción en controles. Aunque es mayor en pacientes, también encuentro en controles. En estos familiares, nosotros hemos evaluado también el acuerdo y encontramos que la mayoría, un 54%, son 3, 3, pero también tienen una amplia gama de 4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí hay una mayor susceptibilidad de yo padecer la enfermedad si yo soy familiar de una persona más. Entonces, para terminar, nosotros, aparte de la prueba, así como yo les mostré que cada persona puede tener un montón de genes de sustentabilidad, nosotros hemos evaluado eso en nuestros pacientes. Y vamos a, no sé si están todos los genes, pero sí, la mayoría, hemos evaluado variantes en estos genes durante los últimos 25 años. Y solo hemos encontrado, aparte de la prueba, dos genes importantes, que es 2, 40 y 3, 2. Sin embargo, esta es una variante común y esta es una variante rara. Solo la hemos encontrado en 6 de nuestros pacientes. Esta sí es algo muy común. Entonces, acordémonos de la graficita. Hay cosas comunes y hay cosas raras. Entonces, estas son variantes raras y estas son variantes comunes. Hasta el momento de nuestro grupo, nosotros podemos decir que APOE es un factor de susceptibilidad genética. Tomporenza también. Tremdo también, pero es una variante muy rara de encontrar. Y aparte de los factores genéticos, también hay factores ambientales, como los que ya mencionamos previamente. Finalmente, para resumir, ¿hacia dónde va todo esto de la genética de la enfermedad de sangre? Hay que partir de la variabilidad y las susceptibilidades que tenemos a nivel tanto poblacional como personal. Esto hace que todos seamos distintos, que no estemos valientes encontrando algo común entre todos. Y nosotros vamos a decir, a esta persona tiene componentes genéticos compartidos con el resto de pacientes y entonces a todos les va a servir el mismo tratamiento. Entonces, vamos a partir de que hay diferentes personas con diferentes factores de riesgo. Acá tenemos los agregos de APOE, 2, 3 o 4, no sabemos cualquiera. Factores ambientales, historial médico, porque aparte hay una persona con Alzheimer que tiene diabetes, hay otras que tienen hipertensión, hay otras que tienen colesterol, hay otras que no tienen nada más. Eso es importante, el estilo de vida y otros factores ambientales. ¿Qué pasa con esto? Al haber tanta variabilidad, tanto genética como ambiental, en una enfermedad como esta, esto hace que las terapias a donde van a ser dirigidos los medicamentos, la prevención, el tratamiento, vaya a ser muy particular de los individuos. Entonces, se espera o ya, antes se creía que íbamos a encontrar un gen con el APOE que se ha compartido en todos, entonces formamos la prueba genética y encontramos un APOE, se tiene esto, se tiene lo otro. Y ya, entonces usted tiene Alzheimer y ese es su tratamiento. Tómese esta medicina y eso le va a ayudar. No, vamos a encontrar una variabilidad genética ambiental y por este mismo vamos a encontrar una variabilidad en los medicamentos, en los tratamientos, en la prevención que va a ser particular para cada individuo. ¿Sí? Entonces, por esto es que no hemos encontrado la cura de la cárcel. Por toda esta variabilidad, todo esto que hemos hablado en esta hora de cómo somos distintos. Entonces, ya cuando la gente pregunta, ¿ya encontraron la cura del Alzheimer? ¿No? Es muy difícil. Hay unos estudios que están realizando con un medicamento y se han encontrado diferentes respuestas al medicamento. Y los medicamentos que han probado han fallado. Porque traen respuestas diferentes en los individuos. Entonces, creo que eso es importante que nos vayamos con la idea de la palabra variabilidad. Entonces.